Después ya se diga Como una bendición Le ha tocado mi corazón Cambiéndome otra vez Y otra vez ¡Ya la escuela! Como una bendición Le ha tocado mi corazón Cambiéndome otra vez Y otra vez ¿Cómo? Pero vamos a pasar una conferencia en tiempo Porque pasa bastante, está muy chiquito Pero mira el cambio que hace Es impresionante Es como yo cuando me levanto a fónico Es como si hubiera dos personalidades en uno Es como cuando estoy de mano y muerto Confirmo Cuando me vienen a decir No está la comida todavía, ¿tienes hambre? Tienes la comida Confirmo, confirmo A poder a Caimán decir Sí, yo soy como un poco Caimán Ojo Pero y también sabemos que se casó Caimán en el programa Y sobre todo Caimán se casó con Carolina Que ella dice que ya estaba casada en Las Velas Por suerte soy Caimán Porque Iván Barrios ya está casado A mí nos salvamos Yo soy la esposa de Iván Barrios Que anda por ahí No se puso celoso No, no, para nada Entendió que esto era El Iván es una persona Y Iván otra Así que ahí tenía su Caimacita Te gusta, aparte Y a muchas personas no nos creen Que estar dentro de una máscara Es un esfuerzo muy grande Suban un montón Respiar, cuesta Cantar, cuesta Más o menos un poquito de lo difícil que fue Todo este proceso Yo tengo una zapatilla dentro de esta zapatilla Estas piernas No son estas piernas Aquí hay pantorrilla Bicefemoral Y tiene más collar que el Japa Así que también pesa Yo no tengo panza Pues Caimán sí tenía su parcita Y por supuesto el Jaken Lo más difícil fue la parte de la cabeza Porque ahí obviamente A mí me preguntaba ¿Por dónde tú ves? Bueno, hay un lugar secreto por donde yo veo Mira, yo lo veo Es abajo del mentón Hay una mallita ¿La ven? Ahí está Sí, sí Por ahí veía Iván Barrios Así que, bueno Mi cabeza estaba caliente Mis ojos me van a caer arriba Está muy interesante Muchachos Muchas gracias a todos los que votaron por mí Yo me divertí mucho Siendo el Caimán Y bueno, aquí está Aquí está mi persona Ahí está mi hijo Fabián ¿Dónde está? Hola Fabián Saludos Fabi Mira el Caimán ¡Adiós! ¡Gala mi rey! ¿Quiere venir? ¡La canita! Un Caimancito ahí Es el mini Caimán Así es Esa es la mujer real, Triván Esa es la única No la de ficción La única Por eso es como las ficciones Es como las novelas Que se casa un famoso No metamos a problemas a Iván Ahora después que salió del programa No, no, no Todo fue ficción Todo fue ficción Iván Ahí viene Caimancito Ay, por favor Caimancito está vestido de Caimán No No te lo pierdas No, es un dinosaurio Hola Amanda, eso es un dinosaurio No un Caimán Perdón, lo vi de lejos Ah, bueno Disculpen, disculpen Hola ¿Cómo andas? Hola, guapo ¿Cómo eres? ¿Tienes Caimancito? ¿Cómo hace Caimán? ¿Cómo hace Caimán? Bueno Iván De verdad que De verdad que Para nosotros fue un gusto Tenerte Yo te lo dije en el show También La posibilidad de tener Un talento local Tan fuerte Y que aparte Hayas puesto tanto corazón Para hacer a Caimán Porque Todas las máscaras ponen mucho Pero llegar hasta donde llegaste No es fácil Es a un pasito de la final Y se notó Yo lo dije siempre Desde el momento que entrabas Ya caminando con ese tumbado Como flexionando las rodillas Los cambios vocales La actitud que has puesto Eso ha sumado muchísimo Y de verdad que Yo creo que las votaciones Deben haber sido muy cerradas Demasiado Porque el público Si que quería Caimán Yo estoy claro Me lo han dicho en la calle Yo voy al super Y me dicen Que máscara le gusta La gente estuvo brava Porque Caimán salió En esta gran semifinal Pero digo Al final también Le agarramos un cariño Muy grande A todas las máscaras Solamente puede ganar una Y aquí todo puede pasar Gracias por acompañarnos hoy Voy a pedirle un fuerte aplauso A la gente Para Iván Barrios Y Caimán Otro día Se hace el cantar A la mañana Mira Pero él no puede Andar vos esperando Todos los hoteles El Caimán Y no puede compartir Con la máscara Así que bueno Gracias Gracias Iván Pablo tengo Otra sorpresa Pero yo creo que Antes de traer Más desenmascarados Nosotros hablamos De que tú sabes Que vino una segunda temporada Y tienes la máscara Sí señor Y a mí me gustaría Que entraran máscaras Renovadoras Diferentes Es por eso Que yo quiero pedir Que venga aquí A una máscara Con un nivel Sociocultural Intelectual elevado Una máscara Que te puede decir Por ejemplo Cuál es la raíz cuadrada De 3,14 Una máscara Que puede decir Muchas cosas ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Tengo una sospecha Huila alto En los cielos De Metromón Como el águila arpía Que es un emblema nacional ¿Sabes quién es? Sí Es nuestra querida Máscara Cooper ¿Dónde está Cooper? Por acá un aplauso Y viene con nuestros guardaespaldas Aplausos para nuestros guardaespaldas Que también han estado Show tras show Quiero que sepan Que esto Bienvenido Cooper Nuestros guardaespaldas Lo han logrado Porque en ningún show Se han reído Pablo Es verdad Están metidos en su papel Van 11 galas Y en ninguna gala Están metidos en su papel Mira yo creo que le podemos Hacer preguntas de física cuántica A Cooper Aquí a ver que contesta ¿No? Dice que sí ¿Usted está capacitado Para responder? Oye quiero que sepan Que Cooper Hoy está muy feliz Celebrando Que la UDLismo Te trae nuevos espacios Para tu crecimiento Aquí en Metro Mall Ven y conoce Nuestro diferencial Somos una universidad Con propósito Y quiero aprovechar Este momento Para que por favor Le demos un fuerte aplauso Al rector de la UDLismo El señor Mauricio Hernández Bienvenido Mauricio Bienvenido Mauricio ¿Y quién más viene? Amanda No, por ahora Solo con Mauricio Bueno, es más que suficiente Claro que sí Bienvenido Sí, está sonando Está sonando El micrófono está abierto ¿Verdad? El de Mauricio Sí Sí, ahora sí Ahora sí Cuérenos un poquito Sobre este innovador momento De que la UDLismo Está aquí con nosotros En Metro Mall Claro, tú lo decías La educación debe tener Un propósito Y el propósito De la educación Es hacer personas felices Buscar su bienestar Nosotros preguntamos A los destinatarios De la educación ¿Qué son los jóvenes? Y les preguntamos ¿Dónde quieren estudiar Y cómo? Quieren estudiar Y como resultado De esa investigación Que nosotros realizamos Estamos hoy Inaugurando la nueva sede De Metro Mall La sede innovadora Una sede Donde recibe A todos los estudiantes De Panamá Tanto presencial Como virtual Tenemos un propósito Fundamental Y es que estos niños Amen la educación Que los jóvenes Amen la educación Porque el propósito De la educación Es generar personas felices ¿Qué mejor manera De hacerlo en un lugar Tan céntrico Donde tienen un millón De oportunidades Pueden comer Pueden hacer Y está cerca de todo Pablo No, esto es importante De verdad que es un lugar Donde la afluencia De gente Es un lugar neurálgico Viene bien Que sea un lugar De tránsito Pero lo importante Que es para una sociedad La educación Siempre se dice Que las sociedades Que avanzan Son las que tienen Salud y educación Siempre las soluciones Para todo lo que pase En un país En una sociedad No es una cárcel Sino un lugar Para que estudien Para que no haya necesidad De una cárcel Y lo importante De que uno abrace La educación No solo a nivel Primario o secundario Sino que se capaciten Para tener herramientas En la vida Para poder desempeñarse mejor Siempre el plus individual Existe Pero sin las herramientas Uno no puede Arreglar ni siquiera Una cañería Se nos puso filosófico No Pero es importante Para que todos los que están aquí También entiendan Cuál es la importancia De que hoy La Udelismo esté aquí Y que se pueda brindar Para que ustedes En la casa sepan Que tienen dónde estudiar Cómo y de la mejor manera Tienes toda la razón ¿Cómo sabe uno Que aprendió? Porque aprende A resolver problemas Cualquier tipo de problema Personal Social Económico Financiero Amoroso 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 Tú sabes que aprendiste Tú sabes que construiste Conocimiento Si solucionas cualquier problema Y quien tiene la capacidad Para resolver un problema Es una persona feliz Así haya problemas Y lo mejor es La facilidad que tienen De que pueden estudiar Virtual Y presencialmente Sabemos de que El día a día Está bastante complicado Y necesitamos estudiar En nuestro propio horario Porque hay una realidad Hay que trabajar Hay muchísimas responsabilidades Hay muchas cosas que cumplir Y qué mejor hacer No dejar nuestros estudios A un lado Y estudiar A nuestro tiempo Y con nuestras energías Nosotros fuimos Nosotros fuimos más allá De la virtualidad Nosotros generamos Algo que se llama El aprendizaje Presencial distribuido Muchas personas Por su trabajo O por su hogar Tenían que escoger Entre estudiar presencial O virtual Hoy no Hoy tú puedes escoger Estudiar presencial E igualmente Si tienes ocupaciones Si tienes trabajo Si tienes que cuidar A tu niño Pues te puedes quedar En tu casa Y conectarse A través de un sistema De tecnología A día avanzada Con tu computador O con tu teléfono Igual El día que quieras Venir a la sede Vienes a la sede A tomar clases Con tus docentes Y disfrutar De la sede Con tus compañeros Entonces Importante igual También la interacción social Lo digo Que siempre No la dejamos nada La pandemia Mató muchas cosas Pero fue circunstancial La posibilidad está Pero tampoco Quitarnos la posibilidad De interactuar Con las demás personas Al fin y al cabo Esa es la vida Tengo que meter un golcito A ver Meta el gol Yo estudié Un par de cuatrimestres En la Bodelismo Virtualmente Y la verdad es que Era como dice que sí Donatilo La verdad es que El nivel de plataforma Que tiene No tiene nada Que envidiarle Absolutamente nada Aprendes súper bien Igual Tienen una manera De que Tienes relación Con tus otros compañeros A través de redes sociales A través De manera virtual Pero si hay una relación Por lo menos De humanos Igual con tus profesores No es que es algo 100% virtual Y que vas a solamente Hablar con una computadora No es así Hay un contacto humano Virtualmente también Pero está ahí también Bueno para los que somos Old school Como yo también Está buena la posibilidad De tenerlo de verdad En el sentido tangencial Por decirlo así Tiene todas las posibilidades En momentos Y en tiempos Donde son requeridos Porque como usted decía Hay gente que tal vez No tiene la posibilidad Familiar o laboral De poder hacerlo Solamente de forma presencial La U de Lisbo Hoy aquí en Metromol Brinda todas las posibilidades Señor Mauricio Muchas gracias Por acompañarnos No, para nosotros Es un placer Y es un gusto Poderle contar a toda la comunidad Que ya nuestra universidad Está abierta para todos No solo para sus hijos Para ustedes Para que terminen Nunca estará para estudiar De prepararse profesionalmente Mira, eso que dice cierto Mi madre tenía una carrera Un título terciario Pero no lo ejercía Y de adulta Decidió tomar otros estudios Y terminó ya a la edad De 50 y algo de años Otra carrera Es que nunca es tarde Para cumplir sueños ¿Qué decimos por eso? Nunca es tarde tampoco Para estudiar O sea, nunca es tarde Así que no lo dejen Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo tengo un mensaje A todos los que estén arriba Por favor, por seguridad No se peguen a las barandas Por favor, las barandas de vidrio No se apoyen a ellas No pongan su peso Se los pedimos agradecidamente Para que tengan muchísimo cuidado No salten ni tiren objetos tampoco Y yo quiero retar a Cooper ¿A Cooper? Porque a mí me dicen Que el man baila bien Así que yo quiero ¿Ah, sí? Pensé que iba a retar a Mauricio Y digo que es complicado No, no, no Escúchense, lo vayas Que no te reto a ti No, porque yo debo ser como Mauricio No nos gusta bailar Nosotros somos intelectuales No nos gusta esto A ver, Cooper ¿Cómo es que bailas? Para ver ¡Baila, Cooper! Ahí 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 Mira cómo le gustó el baila ¡Baila, Cooper! ¡Bravo! Ah, pero tiene baila ¡Baila, Cooper! ¡Baila, Cooper! A ver, ¿cómo dice la canción? ¡Baila, Cooper! Igual Miren, miren, miren Los bailes prohibidos de Cooper ¿Vieron? Bueno, pero te quiero aclarar algo Cooper se graduó ayer Con otros 365 panameños ¡Guau, Cooper! ¡Felicidades! Está en redes En redes ustedes pueden ver la graduación de Cooper Esto es real, ¿verdad, Cooper? Total Sí, ¿no? ¡Se graduó! ¿Eh? Y aparte saben bailar Porque se puede culturizar la cabeza y el cuerpo Todo a la vez Como Cooper Cuerpo y mente Pablo, quiero llamar al vice-rector Juan Pablo Cardoso Que está con nosotros por acá Un fuerte aplauso, por favor Bienvenido, maestro Dice que va a ser el reto de baile con Cooper Con el rector Con el rector Y nosotros nos vamos, si quieren Nos dejamos bailar aquí No, porque ustedes tienen que acompañarnos También Usted vio que estuvimos hablando aquí un poquito también Con el rector De la posibilidad que brinda Dónde está ubicado neurálgicamente ahora el audelismo Y no sé si quieres decirles algunas palabras A la gente que está aquí Porque creo que el rector En cuanto a la importancia Recalcó la importancia Pero hicimos hincapié ambos Todos los que estamos aquí En esa importancia Y en que no hay una edad Y en que es importante estudiar Por las herramientas que brinda Pero no sé si le quieres decir unas palabras a la gente Sí, sobre todo que nosotros En la Universidad del Istmo Venimos transformando la educación De Panamá La educación superior Con un propósito Tenemos una huella Que es nuestro sello transformador Y sobre todo Quisimos pensar en esta zona Que a veces nos dejan descubiertos ¿No? Y le creemos mucho a esta región Que está por esta parte de Panamá Entonces quisimos Teníamos una deuda Con nuestros estudiantes De esta zona Y quisimos movernos A un espacio divertido A un espacio totalmente innovador Habla con este Que se escucha un poquito Y sobre todo Que fuera un espacio Que estuviera diseñado Para nuestros estudiantes El rector lo decía ¿Quién quiere una universidad Con propósito? La gente de Panamá ¿Y quién lo puede hacer posible? La Universidad del Istmo ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así que ya lo saben La Universidad del Istmo Tiene nueva ubicación Aquí mismo Un metromodel súper céntrico Para todos ustedes Para todos nosotros Porque me incluyo en ese barco Debo retomar mis estudios, Pablo Amanda y Pablo Les tengo Les tengo una propuesta Les tengo una súper propuesta A ver ¿Sí? Que no sea bailar, por favor Porque, Pablo Ya somos cuatro pies izquierdos Cuatro No, yo no quiero bailar Yo quiero que ustedes bailen No, Amanda no A Amanda y a Pablo Los conocen Al rector y a mí Nadie Y a Cooper Todo el mundo ¿Sí o no? ¿Que bailen Amanda y Pablo? ¡No! Sería como el baile de Robocop Y terminó Ya estoy jugando No, ahora van a bailar Porque, escuchen una cosa Vienen otras máscaras Claro que sí Y ahí pueden bailar Y puede bailar Cooper Se puede quedar bailando con nosotros Toda la tarde Pero vamos a hacer algo bien interesante Vamos a hacer que Vamos a bailar a Cooper Porque ustedes no saben Quién está ahí adentro ¿O sí? ¡Ay! ¿Alguien sabe Quién está acá adentro? ¿Quién será Cooper? ¿Sí? ¿Qué tal si le metemos un suspenso? ¡Claro! ¿Pero es famoso? No lo dicen ahí No lo va a conocer nadie ¡Mínimo! Mínimo que esté armando Cooper Dentro de Cooper Estará el parco Cooper Pero yo creo que yo creo que es Dentro de Cooper ¿Estará Messi? ¿Quién está dentro del señor Cooper? ¿Estará Cristiano Ronaldo? Cuidado, eh ¿Quién está dentro de Cooper? ¿Es? ¿Quién es? ¿Quién es? Chicos, ¿vas a ti? Espérate ¡Es Jonathan Pablo! ¡Es Jonathan! ¡Ah! ¿Quién es el amigo de la tía? ¿Quién es? Es Jonathan Que se graduó ayer ¡Ah! ¡Felicidio! ¡Es Jonathan que se graduó ayer en la universidad! ¡Un aplauso! ¡Graduado ayer literalmente! Pero Jonathan ¿En qué se grabó Jonathan? Es uno más de nuestros estudiantes No es uno más No es uno más Es el mejor La Universidad del Istmo Tiene como propósito Y que siempre nos ha representado Jonathan hace parte de tres clubes Del de bolivón Del de pimpón Y el de fútbol ¡Ojo! Deportista multitasking Además Lleva en su ADN Nuestro sello transformador Y que sea él Que nos cuente eso Cuéntame Primero quiero saber ¿De qué te has graduado ayer? Administración de empresas O sea, tú administras empresas Juegas pimpón Juegas fútbol Juegas tenis Eres Boy Scout Ayudas a las señoras a cruzar la calle ¿Qué más? ¿Bailas todo? ¿Puedo presentarte? ¿Sí? ¿Por favor? ¿Quieres presentarte? Habla al país Jonathan Graduado en Administración de Empresas Y Multitasking No, bueno Muchas gracias ¿Eso todo? No, felicidades Jonathan La verdad Por tu graduación El día de ayer Por favor Un fuerte aplauso A Jonathan A Ministro Rector y Vice Rector Que van a comprar en el día de hoy Siempre Muchas gracias a ustedes De verdad Fuerte aplauso Y también para Jonathan Que es importante mostrar Siempre lo mismo ¿No? La educación Como herramienta Para muchas cosas Porque la hacen de todo Señores Este lunes Es la gran final De quien en la máscara Primera temporada Pablo Nos quedan Tres finalistas Tremendo Este momento Que son Muñeca Que es Popcorn Y es Palavision 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 ¿Quién es Bonavision A ver No Quiero saber Quién está Quién cree Voy a hacer una pregunta A la gente aleatoria A ver Quién cree Que está Dedo Usted que tiene cara De que usted Mira el programa Todos los miércoles Si no lo mira Estamos próximos ¿Quién está Dentro de Bola Disco? ¡Ludwig Napia! ¿Usted lo vio ¿Usted lo vio Persona alguna vez A Ludwig? Ludwig me llega Como por acá Para que usted sepa Yo la cuento Vamos a ver Por acá A ver qué dice O sea que sería Ludwig Kensankos Podría ser Por acá A ver ¿Quién usted cree Que es Bola Disco? ¿Usted es Ludwig? ¡José Miguel! ¿José Miguel qué? ¡José Miguel! ¡José Miguel Castro! De hecho en Panamá ¿Quién o no es? ¿Qué dice el público? ¿José Miguel? ¿O no es? ¿Usted me quiere decir ¿Quién está dentro? ¿Quién está dentro? ¡Eso es Julián Torres! ¡Julián Torres! ¡Julián Torres! ¿Eso no es? Juli Juli eres tú Tírame un paso A ver Julián Tira un paso ¡Bola Disco! ¡Ay! 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 ¡Eh! 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 cree que Voladisco es del interior. Es del interior, Julián no es del interior. De pequeño imitaba a Sammy Sandoval. Ludwig puede ser. De joven fue muy rebelde y le encanta el baile. Rebelde y le gusta, esa eres tú. Los investigadores piensan que dentro de esta máscara está José Miguel Castro, Ludwig Tapia o el señor Flex, mejor conocido como Niga. Flex como Niga también, pero le quitaron el nombre porque en otros países no les gustaba. Así que le pusieron así que quiero saber qué piensan ustedes. ¿Quién es Voladisco? Bueno, ahí han dicho de todo, justo lo que han dicho. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente a esa de quién está dentro de Voladisco? No. ¿Quién? ¿Quién dice que está dentro de Voladisco? Si usted gana, se gana un guía de Europa que se nos paga donativo. ¿Quién es Voladisco? A ver. Manuel Araúz. Manuel Araúz. Manuel Araúz. José Miguel. José Miguel pica en punta. Este va fuerte. Por favor, un fuerte aplauso para Voladisco. Recuerde a la cinta que está en el programa y quien quiere votar Voladisco puede votarlo ya mismo. Sí. Lo mismo también. Las votaciones están abiertas. Te están echando. Sí. Es que tengo más sorpresa. Ah, bueno, bueno, bueno. Se va conando a Bumi nuestra seguridad también. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuántos son fans de la seguridad también? ¿Son fans de la seguridad? Miren qué serios que son. Miren, modelo también. ¿Ustedes acuerdan quién estaba detrás de Raspao? ¿Quién? No escucho. ¿Quién estaba detrás de Raspao? ¿Quién? ¿Roseta? Roseta, dicen. ¿Y trajimos a Roseta también? Yo, yo soy amiga de todo el mundo. Y la traje, la llamaste y vino. La metí en el maletero y la traje. ¿Está aquí con nosotros? ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso para Roseta! ¡Roseta! ¡Eso! ¡Bienvenida a Raspaa! Muchos me decían, Roseta debe ser popcorn porque es una Roseta de maíz. No es un chiste, pero lo han dicho. Sé personalmente que ha sido uno de los famosos que más triste se ha puesto por abandonar. ¿Quién es La Máscara? Por favor, cuéntanos a todos por qué. Bueno, porque definitivamente La Máscara ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido sensacional. Un megaproyecto que es un fenómeno mundial y que Panamá tiene el privilegio de tenerlo en sus pantallas TVN Canal 2. Así que por eso, un aplauso para toda la producción de La Máscara. Me gusta lo que dice Roseta porque además somos el único país en el mundo que lo hace en vivo. Estamos todos juntos aquí. Así es. Pero los que no saben, ¿Quién es La Máscara? Es una franquicia a nivel mundial que se hace en más de 30 y pico países. Y Panamá es el único país que hace el programa 100% en vivo. Nos corremos el riesgo que a los famosos se les caigan las matas en la mitad del show. Que se caiga. Yo toco madera que no había pasado. Sí, cállate que todavía queda uno. Así que mejor no lo digamos. Roseta, yo sé que has tomado tu trabajo en cambiar voces. Eres la única hasta el momento, porque no sabemos las tres finalistas, que ha tocado un cambio de género de Máscara. Porque Raspado era un raspado y tú eras una raspada. ¿Cómo fue eso? Bueno, al momento de que me estaban ofreciendo el personaje, primero me habían dado un personaje mujer. Y yo dije, como yo soy fanática de ese show desde hace tres años, yo dije, ¡Ah! A mí lo que más me llama la atención es cuando las personas no saben si es hombre o mujer. Entonces, cuando me dijeron, ¡Ah, bueno! Y un raspado, yo dije, ¡Perfecto! O sea, puedo allí despistar y esconder que soy una mujer y actúo como hombre. Entonces, gracias a los maravillosos asesores, a todos esos profesores tan talentosos que nos llenaron de herramientas de cómo poder dar vida a cada una de nuestras máscaras, pues me dieron esos tipsitos que en la primera gala, ¡Perfecto! Después, ¿sabes, no? En la primera gala todos pensaron que era hombre. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que uno después empieza a ver pistas. Empieza a saber constantemente una misma máscara, un comportamiento físico. Y tú dices, ¡Mira cómo actúa como hombre! ¡Muy hombre! Y quiero que sepan que Rosetta fue una de las máscaras que más pensó cómo crear esta bomba de humo para que nadie supiera que era ella. ¿Por qué? Porque a nosotros, en Hello, a todos nos lo negó. Esta mujer llegaba moreteada. Claro, no tiene que decir nada. Segundo, le daba su celular a su esposo y el esposo nos chateaba mientras daban el programa, subía historias, hacía videos y era el marido de Rosetta haciéndose pasar por ella en Guadalajara. Así que si alguno le debe plata a Rosetta, olvídese, nunca se la va a pagar, le va a inventar todo tipo de cosas porque es hábil para eso, por lo menos. Es muy hábil, es muy hábil. Hace vendedores, hace todo. No, y de verdad, Rosetta, más allá de las deudas, si a alguno le deben dinero, Rosetta, de verdad que ha sido un gusto tenerte. Lo mismo que dije con Iván, de las personas que se lo han tomado con más devoción y dedicación, que no querían irse. Y como todos han puesto su corazón, porque no voy a menospreciar a nadie, de verdad que es importante que todos sepan cuánto trabajo hay atrás de ese show que usted ve un miércoles a la noche. Demasiado trabajo, son meses de preparación, porque es necesario que sepan de que esto no es solamente de disquedad desde que se estrenó, no. Esta maquinaria de TVN, de la producción de la máscara, tiene desde principios de año de estar en la escogencia, confeccionando los vestuarios que se hicieron afuera, y de hecho con todos los entrenamientos. Por ejemplo, en mi caso, para todos los chiquitines, yo era, ¡RESPETE! Y bueno, créeme que el tener que interpretar de esa manera, o que actuar de esa manera, de que yo me ponía un calcetín por este área, para poder entrar en personaje. Cuando iba a los ensayos me vestía el calcetín para sentirme de que era... Para sentirse macho. Claro. Se lo ponía por aquí. Ahora mismo estoy en falda y estoy en tacones y toda la cosa, ¿no? Pero era la actitud... Siempre tenía que ser un poquito encorvada por el vestuario, obviamente, de que me tenía que poner así para poder ver bien, pero, como te digo, sensacional, sensacional. Por favor, un fuerte aplauso para nuestro querido Raspón. Bendiciones y éxitos a todos. Ya saben, la final de Quién es la máscara este lunes 8.30 con Pablo y con Amanda y todos esos talentos, las máscaras, por supuesto, que de verdad han dado todo. Porque de verdad se los digo, es mucha diversión, pero también mucho trabajo y sacrificio. Así que, a mi familia, gracias por todo el apoyo. Yo, Teti, Noe, Gael, mis hijitos, que ellos no sabían que yo estaba dentro del proyecto y no sabían quién yo era ni nada. Así que, eso me sorprendió. Pero espérense, porque vinieron a la gala siguiente a que te han eliminado y lo disfrutaron como pocos. Y lo vieron todo. El pequeñito era un Spider-Man trepado ahí. Sí, 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 vieron todo el show. Así que, saludos también para los raspaditos. Para los raspaditos. Gracias, Rose. Gracias, Rose, por acompañarnos hoy. Vaya tranquila, mi amor. Gracias. Les tengo a otra masca. No, no, ya está. Vámonos. Finalita. La gente está cansada. ¿Están cansados? ¿Sí o no? ¿Quieren una máscara más? A ver, es una pista. Yo no sé si lo quieren mucho esta patada. A ver, es una pista. A ver. Se come. No, se come. Hay gente que come caimanes también, ¿eh? Bueno. También, yo tengo otra pista. ¿Se puede beber? No. No se bebe, solo se come. Solo se come. ¿Y el agua de ese producto no? Tampoco. Ok, ok. ¿Quién viene entonces? Ah, porque es una de las personas que está en la final. Sí. Es uno de los finalistas, Pablo. Se come cuando uno ve una película. Ajá. ¿Quién es? Ah, y canta, y canta lindo. Y canta espectacular. Espera, que ella, ella, ella sabe quién es. ¿Quién es? Es Poppa. ¿Quién? Poppa. Poppa. Ahí viene Poppa. Te amo a Poppa. Yo amo a Poppa. Venga a Poppa. Poppa. Mira cómo está el preso. Qué grande, Poppa. ¿Cómo hace? Molito. No, nada. No, nada. A los niños. Les voy a leer las pistas de Popcorn. Popcorn quiere aparecer en Hollywood. Y eso sí, yo también. Yo me encantaría. ¿A ti no? Pues sí, no. Sí, claro. Se la pasa en las tablas. ¿En las tablas del escenario o en el interior? Porque puede ser reina de carnaval. Y aquí hay una pista encubierta, no la pensamos. Tiene una excelente voz que ya la hemos escuchado todos. Y siempre quiso ser batutera. La batutera. ¿Cómo hacen las batuteras? Ay, ajo, ajo, ay, 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 ay. Y Chepo, Chepo es un lugar muy especial para ella. ¿Escucharon, no? Los investigadores han pensado que Popcorn es Marelisa Jim. ¿Será? Gaby Garrido, Andrea Pérez o Miroslava Morales. ¿Qué dice el público? ¿Quién es Popcorn? ¿Quién es Popcorn? ¿Marelisa Jim? ¿Quién es Popcorn? Marelisa Jim, es Popcorn. Marelisa, Marelisa no canta así. ¿Quién es Popcorn? ¿Quién es Popcorn? Marelisa Jim, Pablo. ¿Quién? Marelisa, dice tú. ¿Qué pasa palabra más de una vez? Si Marelisa canta así hay que sacarle un disco. Marelisa, Pablo, tengo tres Marelisas por acá. ¿A ti también? ¿Dónde estás? Ahí también. Tres Marelisas. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es Popcorn? ¿Tú eres Marelisa? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Quién es? Miroslava. Miroslava, para mí también. Yo voy a decir mi opinión, para mí es Miroslava. Desde que lo dijo Orman, para mí es Miroslava. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo anda campeón? ¿Tú sabes quién es Popcorn? No. Marelisa, dice también. Esta Marelisa es muy querida, por eso. Yo quiero mucho a Marelisa, pero siendo sinceros, no sé si canta así. No es de marca, ¿no? Pero no sé si canta así. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Tú qué? ¿Será? ¿Quién es Popcorn? Marelisa. ¿Marelisa también? A ver, ¿es o no es Marelisa? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Quién es Popcorn? Gaby. ¿Gaby Garrido? Gaby Garrido. Pero me dicen, ¿es o no es Marelisa? ¿Es Marelisa? Bueno, fuera. No, no, me echas, me echas. Me tengo que ir a vender Popcorn. La final es el lunes. Mirá, estamos jugando. ¿Quiénes quieren saber aquí, en vivo, quién es Popcorn? ¡Fuera, Mázarra! ¡Fuera, Mázarra! Bueno, me da mi cuenta bancaria sin que me deposito nada. ¿Qué dices? ¡Fuera, Mázarra! ¡Fuera, Mázarra! ¿Qué pueden hacer? ¡Fuera, Mázarra! ¡Fuera, Mázarra! Pop, 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 Popcorn. Este es como un trovelema. ¿Votar Pop, 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 Popcorn? Pueden votar por Popcorn www.lamascaratvn.com Así de fácil. Bueno, le voy a decir algo antes de que se retire Popcorn. ¿Quién quiere ver un baile de Popcorn? ¡Un dos pasitos! ¡Que baile Popcorn! Todo tuyo, Popcorn. ¡Fuera, Mázarra! ¡Miren cómo bailan Popcorn! ¡Fuera, Mázarra! ¡Esto son bailes de las tablas! ¡Fuera, Mázarra! ¡Bailes de Batutera! ¡Fuera, Mázarra! Y voy a alborotar todo lo que está aquí Esto va a estar muy fuerte Yo voy a hacer dos preguntas antes de dar las apresas ¿Puedo? Voy a hacer dos preguntas De todas las máscaras ¿Tú viste? ¿Quién vio el programa? Todos los programas De todas las máscaras Incluidas las que se fueron ¿Cuál es tu máscara favorita? Uñeca ¿Tú cuál es tu máscara favorita? A Iván, me gustan las personas que se ven aquí ¿Y la tuya? ¿Y cuántos de aquí querían a esa máscara que está ahí arriba? Miren, a esta que está acá ¿Cuántas querían a esta máscara? Que estaba un poquito loco como el Coco Bastante, bastante loquito ¿Cuántos habían adivinado quién estaba dentro de Coco Loco? ¿Y les gustaría verlo acá hablando con nosotros? ¿A quién les gustaría ver? ¿A ti? ¿A quién? Miguel Messi Llámalo pues Miguel Messi Miguel Miguel ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Fuerte el aplauso para Coco! ¡Miguel! ¡Fuerte el aplauso para Coco Loco! 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 Hola Miguel, qué bigote más lindo A ver, a ver Ahí está, miren Y si esto iba a pasar Mirá, mirá, mirá los seguridades Así lo reprimieron durante todos los shows O no, los seguridades Quiero que sepan ¿Quién? Eso, ¿eh? ¿Cuántos extrañaban las nalgadas que me daba, eh? Qué lindos momentos Tengo que separarlos Sí, ponte en el medio Quiero que sepan Que Coco Loco era la máscara que más mal se portaba en camerinos Antes de que él se presentara en cada show Coco Loco se escapaba de sus camerinos y travesuras en todo TVN Por favor Miguel Melfi, cuéntale a la gente qué hacías escondidas Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos Qué bonito ese recibimiento y esa energía que cargan Espero que no se pierdan las finales de lunes Y bueno, contándoles un poquito De verdad que estando detrás de Coco Loco Cuando yo llegaba a TVN yo decía Hay que inyectar la energía al proyecto Hay que inyectar la energía a la gente No sé si a veces me odiaban o me querían Pero yo creo que la locura está dentro de ese traje Y pues que hoy no representará a Coco Loco Le has puesto corazón, le has puesto mente Le has puesto talento Y se ha... ¡Querida! ¿Cómo? Yo no puedo cantar ni los pollitos, hermano Pero está cool Dime como tú Dime... No, no, pero... La parte artística es de Miguel Así que canta Miguel Ok, ¿cuál fue su presentación favorita de Coco Loco? ¿Cuál? 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 Yo no bailo Yo no bailo Yo no bailo ¿Ven? Baila con Miguel Sí, yo no bailo Y esto se la vamos a dedicar a Amanda Amanda pudo más alta que yo Y yo no bailo Mucho más alta que yo Y él no canta Y yo no bailo Mira, mira, está así Otra, vamos a cantar otra ¿Lo matamos al sonido? Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Vamos a cantar? ¿Te sabes? ¿Qué? ¡Todo se va aquí a la noche! 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 Vamos a cantar una aquí Para ver si la gente me puede acompañar Porque sé que se la van a saber Dice así Y si me pregunto si tengo muchas novia ¿Qué? Muchas novia Hoy tengo una, mañana otra ¿Pero qué? Pero nadie Un aplauso para ustedes Miguel, sé que te costó mucho irte de Coco Loco Porque te hemos visto emocionado Sé que fue duro para ti ese proceso Te hemos visto llorar en Televisión Nacional No lo quería decir pero ya que Amanda lo recalca Lo digo Y has dicho unas palabras que a mí me encantaron Y resonaron en todo el set Que era Esto es lo más lindo que he hecho ¿Qué se siente? Porque de verdad que aquí lo han dicho también Rosetta, le ha tocado Iván Y a cada uno que ha salido ¿Cuánto pusieron de ellos dentro de la máscara? ¿Qué se siente haber sido Coco Loco? No, mira, te cuento Y voy a confesarlo aquí Se acabó el programa Ese miércoles que yo salí Y yo estuve dos noches seguidas Que me iba a dormir Y veía los videos de la gente que me etiquetaba De las presentaciones Y yo llorando en mi cama Como que, ah, extraño Coco Loco Pero les digo de verdad Cuando lo dije en el set Lo dije de verdad Este es el proyecto más lindo que me ha tocado hacer Lo que más me ha gustado hacer Porque más que Más que la diversión que había en Coco Loco Requiere mucha disciplina Requiere mucho esfuerzo Y a uno como artista Eso le sirve Te enseña, ¿no? Entonces Esa disciplina que yo ponía en el show La energía que entregaba en cada presentación Estuviese enfermo Aunque uno viniese de caído Uno tenía que darlo todo en ese escenario Y creo que Por eso lo dije Es el proyecto más lindo que me ha tocado hacer Y me voy súper orgulloso De la presentación que tuvo con Coco Loco Regalémosle entonces a Miguel Melfi Un fuerte aplauso A Coco Loco ¿Qué quieres hacer? Mira, mira, mira ¡Esto! Ahora voy yo, chicos Ahora voy yo Vayan preparando la ambulancia Por si me caigo, gracias Todavía me acuerdo cuando estaba en estos guerras Y saltaba cosas Yo lo he dejado con las ganas Mucho talento ¡Y salta Amanda! Mario no te enseñó a saltar Él saltaba todo también Yo me voy a caer Yo tengo una final Mira, te voy a enseñar Es el centro Voy a estar aquí Miguel Melfi Yo siempre pensé que nadie podía bailar peor que yo Y conocí a Amanda Tú eres como, de verdad En la parte profesional Eres como mi media naranja Porque no pueden ser dos iguales Y se puede ¿Has visto eso? La mujer por lo general baila bien Y esta Amanda también Bueno, ¿Quién viene ahorita? Falta Les voy a decir algo Los finalistas eran tres Eran ¿Por qué les voy a decir algo? Porque me dijeron que aquí el público no quiere ver a Muñeca No Que no, no A mí me dijeron que Muñeca es la que menos le gusta No quiere ver a Muñeca Así que, espera, Muñeca ¿A usted le gusta a Muñeca, Cooper? Mire que Muñeca está con Caimán, Coco Loco, Burro Estuvo con todo ¿Cuántos novios tuvo en el programa? Eh, no sé Esa intimidad no me la sé ¿Usted quiere candidatearse para conquistar a Muñeca? ¿Usted podría venir al casting de la segunda temporada? Pablo ¿Qué le parece, Cooper? Podría ser bueno Aparte ya ve que bailó Sí ¿Ve? Yo le tengo una sorpresa a Cooper ¿A Cooper? Sí ¿A Aguilar Pía? No No No, ¿qué pasa? ¿Quién? Ya les presentamos a Voladisco Finalista En esta final ¿A quién más? Ya vieron a Popcorn Que es finalista Pero ¿Quién falta? Hace falta una máscara ¿Quién falta? Mira Espérate, espérate, espérate Vamos a hacerle un video ¿Quién falta aquí de las máscaras finalistas? ¿Quién? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Pero ya está lista? ¿Quién falta? Bueno, entonces pagámosla ¡Muñeca! ¡Venga! Lo que pasa es que tiene la cabeza gigantesca ¡Muñeca con todas! ¡Eso! ¡Miren lo que genera! ¡Muñeca! 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 La pregunta es, Pablo, ¿quién es muñeca? Mira, mira, ella, ella, cuando tú dijiste, Amanda, cuando tú dijiste, hizo una canción con Macano, ella dijo, es... Yo no sé si eso no te apostaría mi salario, ¿eh? Canta igual que Katy Phillips, muñeca, o tiene la voz muy parecida, o es una engañadora. ¿Será Katy Phillips? Sí, Katy Phillips, sí, dice. A ver, ¿quién quiere que muñeca gane? ¿Quién es la máscara? Y la están votando todo esto para que gane, sí, ¿no? Tienen que votar por muñeca, recuerden, triplo de un punto, la máscara, tvn.com, es totalmente gratis votar por su máscara favorita. ¿Y cuántos quieren verla hacer el baile de Anita? Ah, bueno, no, no. Si le sacaran la máscara en este momento, se convierte en piedra, así como las medusas, ¿eh? Sí, sí. Me tiró rayos X con los ojos. ¡Baila! ¡Juñeca! Bien, porque hoy está un poquito más dura que otras veces. Tiene pena, tiene pena. Hoy me parece que no le dimos el aceite para las más articulaciones. Pablo, ¿te parece ese aceite? Hoy me parece que no le dimos el aceite para las máscara. No le dimos el aceite para las más. No le dimos el aceite para las más. No le dimos el aceite para las más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!